¿Cómo está la venta? Viene el corazón guatemalteco, el corazón chapín, latiendo en un solo latido, en un solo movimiento, porque así somos los chapines, como decimos, siempre nos unimos, siempre estamos alerta para brindarle una mano, amiga, a quien lo necesita, aquí estoy con Andrea Alvarenga, una cantante guatemalteca, que vamos a saber más adelante, pero que has estado vendiendo, ¿verdad? Sí, ahorita estamos atendiendo y me encanta el ánimo que tenemos aquí en la... En el mostrador. En el mostrador, estoy aprendiendo las palabras. Sí, exactamente, mostrador, ¿por qué mostrador? Porque vamos a mostrar en este momento cómo está el ambiente acá, improvisadamente, ¿verdad? Los que están aquí reunidos, ¿se puede una porra otra vez? ¿Se puede escuchar una porra? A ver, ¿cómo es? Otra vez, venga, venga. Uno, dos, tres. Somos lo mejor de la verdad, somos el equipo para la celebración, día, 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 minuto, a minuto, siempre para la celebración de cada clase, hoy, día y siempre. Somos lo mejor de la verdad, lo mejor de la verdad, ¡aú! Somos el equipo, somos el equipo, ¡aú, aú! Nos quedó claro, ¿verdad? Utatlán, ¡aú, aú! ¡Aú, aú! Ahí está, exacto. Es que estamos en Utatlán, uno de los restaurantes con más movimiento que más vende, pero todos los 83 están involucrados en este MacDía Feliz, expedición número 17. Voy a seguir recorriendo el mostrador, me llevo mi corazón, con permiso, Me lo pueden romper y no quiero. Gracias. Y estoy aquí con Misty Neger Model Guatemala Universe 2016. O sea, hello. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto, Valeria Guzmán. Muy bien, aquí divirtiéndome con este laborioso equipo, pues trabajando para una mejor Guatemala. ¿Te ha tocado servir, atender y demás? Claro que sí, aquí atendiendo en el mostrador. ¿Cuántos crees que has vendido ya? Te voy a poner mi corazón. Ay, pues la verdad es que sí, no sabría contarlos porque sí, han sido un montón. Varios, sí, la verdad. Vamos casi por los 100 mil Big Macs vendidos ya. Voy a pasar por acá, gracias corazón, con Misty Neger World Guatemala 2016 también. ¿Por dónde te veo? Ah, es que aquí está la plata, aquí está la plata, que se quede aquí la plata porque nos va a servir. Vamos a entrevistar aquí a Misty Neger, ¿cómo estás? Bien, emocionada, esperando a que todos vengan por sus Big Macs en el Mac de Otatlán. Ana Isabel Santizo Samaillo. ¿Cuándo fuiste electa a Misty Neger World Guatemala? El 27 de septiembre, que acaba en Guatemala. Me encanta la idea. Y ella se quedó aquí con el dinero, yo le dije que se quedara aquí con el dinero y se quedó aquí con el dinero. Me encanta la idea, pero ya saben, estamos en Otatlán, uno de los resonantes con más movimiento, como les digo, en este Mac Día Feliz. El corazón está latiendo fuerte porque Guatemala está cambiando, ya se mostró ese cambio y estamos ayudando cada vez más. Ya casi 100 mil Big Macs vendidos a esta hora, cuando son las 12 menos 5, más o menos, o 11 menos 5, mejor dicho, ya estoy adelantándome una hora, pero es que el tiempo no lo hemos sentido prácticamente con esta ayuda, con esta fiesta solidaria, con esta manera tan bonita que tenemos los guatemaltecos de decir presente y decirle yo te ayudo a nuestro hermano. Así que regreso con ustedes, chicos, el ambiente aquí está muy bonito. Vénganse para adentro cuando puedan. Ahí nos vamos, Ale, porque estamos hablando que hay que predicar con el ejemplo, así que en instantes, luego de la pausa, vamos a comprar cada uno nuestro Big Mac y lo vamos a comer ahí para no solo motivar, también a esta hora, después de haberse unado tempranito, nos viene bien comer un Big Mac. Estaba esperando que usted diera la orden, Ricardo. ¿Les parece o no? Me parece. La verdad es que sí, así que no se lo pierda, entonces, después de la pausa. Después de la pausa hay mucho más, enlaces, compartiendo, jornada solidaria, comprometidos, ayudados, Guatemala más que nunca arriba, ¿verdad? Así es, corazones, por favor, muy en alto para beneficiar a todos los guatemaltecos que lo necesitan. A la pausa, de breve.